Porque sé que están haciendo una partida brava, porque hacen una peña muy linda, porque aparte llega la callejera Salto y... Primero los quiero felicitar porque hay que animarse a hacer eso. Y segundo que sé que hoy vestir un ballet debe valer mucha plata. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Contame un poquito, ¿qué es el sábado? El sábado en Apas, en el galpón de Apas, vamos a estar haciendo la peña, donde viene, bueno, como dijiste, la callejera, que es un grupo muy conocido. Este año salieron Padrinos de Cosquín, sin ir más lejos. Vienen los chicos de Santiago del Estero, dúo Aria Cáceres. Viene Diego Luna a presentarnos su disco, que lo grabó con Orellana Luca, con los Carabajal, con... no recuerdo qué otros artistas reconocidos. Tenemos a los chicos de Tincunacu, que son nuestros, son de acá. Tenemos a Luis Rodríguez, el ballet municipal de Pergamino, voy a hacer su presentación también. Y bueno, van a estar también presentándose los más peques, y los juveniles de nuestro grupo, para mostrar todas las danzas tradicionales que vamos trabajando. Y Nuevo Horizonte, que son los últimos que se agregaron a la lista ahí. Así que también vamos a encontrar con la presencia de ellos. Bueno, contame horarios, ¿dónde se puede adquirir entradas? Bien, horarios a partir de las 21 horas, ya van a estar las puertas abiertas. Las pueden adquirir en cualquier red social de cualquiera de los chicos que bailan, en el mismo Instagram de Balé Tierra Adentro, conmigo, con Gastón, con Mayra. ¿Tu número de teléfono querés dejarlo? Sí, dale, lo dejo, no hay problema. Mi número de teléfono es 2474-680078. Ahí me pueden mandar un mensajito en cualquier hora. Coordinamos y entregamos la entrada, o la pasada a retirar por mi casa. ¿Quedan entradas anticipadas? ¿Cómo es? Quedan las últimas. Acá traje el último trenario que queda ahí bollando. Pero, bueno, con el tema del fin de largo y demás, dejamos una pausa. Pero quedan las últimas, se nos fueron yendo bastantes. Así que mucha gente de la zona, preguntando también para los que son de la zona, para no acercarse, no tener que hacer el viaje, venir a retirar la entrada, lo que hacemos es guardárselas en puerta, con nombre, apellido, y pueden transferirlo al alias del ballet, así se quedan tranqui, que van a tener su anticipada guardadita. Contame un poquito cuál va a ser el año del ballet, de acá en más. Vienen un montón de proyectos. En mayo, bueno, estamos con los chicos de Argentinos Somos, que nos invitaron a su evento. Después, esperemos que en julio, agosto, o por ahí más en primavera, tengamos la otra peña nuestra, como es habitual. Este fue un desafío que nos tiramos a hacer, en realidad nunca es una fecha que hagamos, pero siempre, en mitad de año más o menos, hacemos nuestra peña. Y bueno, vienen un montón de festivales y peñas por delante, que ya vamos a ir cerrando fechas. ¿Alguien me chamuyó que van a ir a la Cosquín Joven? Los adultos, los adultos, ahí están, sí, con el grupo de mi papá, se van para la Cosquín Joven en mayo, así que están ensayando a full. Los adultos se van para allá, son 16 adultos que se van a representar a Salto. Bueno, la mejor de las suertes para el sábado, vamos a estar, vamos a estar con la cámara para charlar un poco, ver cómo se desarrolla, así que la mejor de las suertes, y bueno, dejame de vuelta el número, Gastón, y para que entran, igual en puerta va a haber. En puerta va a haber, sí, sí, salen un poquito más caras que la anticipada, pero guardamos para la puerta también para que quien se colgó o quien no estaba al tanto y se entera en el día, pueda acercarse también. Bueno, repito, mi número es 2474-680078. Chico, gracias. Bueno, muchas gracias.